Nosotros venimos trabajando ya desde el año pasado que formalizamos un acta de acuerdo manifestando el interés de trabajar en conjunto con la Municipalidad de Alpacorral y la Cooperativa de Alpacorral, pensando en la refuncionalización y revalorización de la obra civil y la turbina histórica de Alpacorral. Y bueno, ahora lo que estamos firmando ya es específicamente el protocolo de trabajo en donde estamos especificando cuáles son las tareas que vamos a llevar a cabo, los docentes del IPSEP están trabajando. La idea es hacer una propuesta, digamos, incorporando tecnología nueva, la generación de miniturbinas hidráulicas posiblemente, hacer un estudio de eso y hacer una refuncionalización y revalorización de la turbina histórica. Como profesionales de la ingeniería, ¿consideran que esto es posible, que hay posibilidades de lograr este objetivo? Sí, por supuesto. Hay varias alternativas. Hoy en día tenemos, como te comentaba, las microturbinas que por ahí con caudales reducidos se puede también generar, no como antes que necesitábamos grandes caudales e inundaciones para poder, digamos, tener una generación, sino que ahora se hacen miniturbinas que se ponen en serie, entonces van aprovechando el caudal que sale de una turbina, entra a la otra y van generando en serie, ¿no? Entonces, bueno, un poco hacer un estudio, ver la posibilidad de estas nuevas tecnologías y, bueno, no olvidarse de la turbina histórica pensando que muestra un poco la historia del pueblo y pensarlo en una revalorización histórica. Esto es un ejemplo de los diferentes servicios que la facultad ofrece a la comunidad de la región. Sí, siempre la articulación con el medio es muy importante. Nosotros siempre estamos tratando de generar estos vínculos. De hecho, ahora charlando un poco con la intendenta, digamos, la nueva intendente electa que también se acercó, digamos, a ponerse en contacto con nosotros, digamos, para poder continuar este trabajo a partir de su asunción en diciembre. Bueno, surgieron también algunas otras ideas que tienen que ver con el aprovechamiento de residuos, la clasificación, así que, bueno, hay varias líneas de trabajo ahí que esperamos poder continuar el trabajo en conjunto con otros equipos de trabajo en otras áreas. Gracias.